Hola, mi nombre es Luis García, soy responsable de desarrollo para ibérica de SEMINI, mi tomate. Y hoy os traemos un tomate batello, que es un tomate para recolección en suelto, calibre G, una G grande. Es un tomate especialmente indicado para ciclo largo, muy largo, pero sin perder precocidad. Quiero decir que es un tomate muy equilibrado, va a tener producción desde un inicio, como se ve aquí. Desde un primer momento está cuajando, sacando un tomate de gran calidad. Y a la vuelta del invierno sigue cuajando, veis el tomate perfectamente redondo, y ya lo seguiremos viendo. No pierde calidad. Quiero decir, el principal problema del tomate es que cuando pasa invierno el polen es menos viable, el abejorro no trabaja. Y dejamos de tener tomates en los meses de febrero, marzo, abril. Y el batello cuaja muy bien con frío, y esto unido a que microcracking es mínimo, hace que sea un tomate de una gran calidad, tanto en pintón como en rojo. Esto quiere decir que tanto para mercados locales como para exportación es un tomate idóneo. En cuanto a producción, nos comentasteis que destacaba bastante a nivel de rendimiento. Efectivamente, los tomates, como cualquier otra especie vegetal, tienen un potencial productivo. En el mercado las variedades que tenemos, o las otras variedades de otras empresas, te producen al principio, te producen al final, pero ninguno es tan equilibrado como batello. Con batello el agricultor va a conseguir una producción muy homogénea y equilibrada desde el principio hasta el fin. Y eso no lo tienen con ninguna otra variedad. Calibre muy uniforme, un tomate perfectamente redondo. ¿Veis? Es totalmente, a todos son iguales. Aquí no hay tomates diferentes. Una coloración insuperable y sin microcracking. ¿Las fechas ideales para trasplante? Recomendamos batello desde 20 de agosto a 5 días de septiembre. Perfecto, muchas gracias. De nada.